hola qué tal familias y suscriptores jorge sucio colombia darle la gracia más de 27 mil 800 suscriptores pero que decían suscribiéndose like al vídeo y la campanita para que les notificó cada vez que sube un vídeo y que me comenten desde dónde está viendo también para que sigan aquí a la renta ciudadana listado sucio de gustavo petro y hambre cero y ya somos más de 12 mil seguidores antes de dar la noticia de los pagos colombia mayor recordarle aquí mostrarle este vídeo de esta nueva modalidad que vendrá en los pagos de colombia mayor aquí se los dejo prosperidad social acerca los subsidios del programa colombia mayor a los beneficiarios mayores de 90 años o beneficiarios con movilidad reducida para que reciban la transferencia a domicilio con una cita previa el operador de pago coordina la entrega del incentivo don enrique ramírez quien desde hace más de 12 pagos no retiraba el incentivo por problemas de salud se acogió a esta novedad la esposa de enrique ramírez ya lleva un año y cuatro meses que no ha podido obrar su bono entonces cuando estaba bien pues íbamos a pagar todo pero ya después se me enfermo y ya no pudo volver a por su bono el pago en casa es muy excelente para personas así que hay muchas personas así y lo necesitan mucho este pago lo aprovechamos mucho para ayudas de él comprarle sus cosas que le hacen mucha falta ya prácticamente no tengo que estar llamando a un familiar para que me bien me dieran una ayuda de pañitos de toallitas alimentos para él espero que se suscriban para estar pendientes a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten en este caso les quiero mostrar entonces sobre los pagos de economía mayor ya saben que el anterior pago fue del 24 de abril hasta el 8 de mayo que fueron 80 mil ahora sigue para este mes de mayo el pago correspondiente al mes de abril que prácticamente comenzaría el 19 o el 22 de este mes de mayo así que pendientes y estar pendiente aquí el canal ya saben también ya les coloqué un vídeo de la nueva modalidad de pago de colombia mayor ya saben estar pendiente al canal cuando apenas comience vamos a ver si va a aumentar este pago si van a pagar los dos meses ya saben abril y mayo que son lo que falta ese país en que es por super giro y aliado y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia